Música Hermanos, hermanas, avanzando en este hermoso tiempo de cuaresma, la segunda semana de cuaresma, se inició ayer el domingo, hoy lunes de la segunda semana de cuaresma, los lunes hacemos la letanía de la constelación de amor dirigida al Padre, pidiendo, hermanos y hermanas, la vida sobrenatural. Que el Padre dejárame sobre nosotros el Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural, hermanos y hermanas. La vida sobrenatural es la vida de Dios vivida por un ser humano. Siempre decimos, hermanos y hermanas, que la vida sobrenatural vivida por un ser humano es la vida de Jesús y de María, la vida perfectísima, la vida de Dios. Amor, paciencia, solidaridad, entrega, humildad, kénosis. Y lo primero, lo primero, lo primero, hermanos y hermanas de esta vida sobrenatural es la conciencia. Yo tengo una conciencia natural. Yo soy un ser humano. Yo soy un hombre. Yo soy Fren José. Tengo una conciencia natural. En la vida sobrenatural, yo tengo una conciencia sobrenatural. Yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Y podemos decir, la criatura humana que más alto llegó en esto, María Santísima. Porque María Santísima, como nosotros, somos hijos por participación, por adopción. En Jesús es diferente. Jesús no es adoptado como hijo. Siendo hombre, no es adoptado como hijo. Jesús es el hijo eterno del Padre. Que se hizo hombre. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos la vida sobrenatural. La vida de Dios en nosotros. Como siempre, hermanos y hermanas, en cuaresma. Digo, no en cuaresma, sino en los tiempos fuertes. Cuaresma, Pascua, Adviento, Navidad, la iglesia, nuestra Santa María Iglesia Católica, despliega lo más hermoso de la Biblia. El sábado leíamos el texto más exigente en la Biblia, en Mateo 5.48. Y hoy volvemos con el texto más exigente en la Biblia, en la versión de Lucas. Mateo, sean santos, sean perfectos, como el Padre perfecto. Pero Lucas traduce la perfección de Dios en la misericordia, en la compasión. El texto de hoy es Lucas 6.36 al 38. Sean compasivo, como vuestro Padre es compasivo. Para Lucas, como la santidad de Dios se refleja en la compasión, en la misericordia. La santidad de Dios es la compasión, se refleja en la misericordia, hermanos y hermanas. Seamos misericordiosos. La misericordia es el amor que se inclina al pecador para perdonarlo. Eso es la misericordia de Dios con respecto a nosotros. El amor que se inclina al pecador, que se ha ensuciado para limpiarlo, lavarlo, perdonarlo. Y es el amor que se inclina hacia el necesitado. La parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo y de las cien ovejas. Seamos, hermanos y hermanas, misericordiosos como el Padre es misericordioso. Que se refleje la compasión, la ternura de Dios para con los pecadores y para con cada hombre necesitado. Como Jesús nos ha enseñado. Bien, hermanos y hermanas, hagamos esa letanía de la constelación de amor dirigida al Padre. Que derrame el Espíritu Santo para que despierde en nosotros la vida sobrenatural. Ustedes responden junto con nuestro querido diácono Rafael Martínez. Envía a tu Espíritu Santo para que despierde en nosotros la vida sobrenatural. La conciencia filial, la conciencia genótica, la fe, la esperanza, el amor, la alegría, la paz, la oración, la confianza absoluta en el Padre. La humildad, la humildad, la mansedumbre, la pureza, la castidad. Todo eso, hermanos y hermanas, es la vida de Dios en nosotros. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, los doce apóstoles de Jesucristo, tu hijo amado, y por la intercesión de San Pablo, apóstol. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas, evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco, de Asís, Santa Clara, de Asís, y Santo Domingo, de Guzmán. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco, Javier, y San Benito, Abad. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrelchina, San Juan María, Vianney, y San Serafín de Sarov. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio, y San Luis Gonzaga. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, y Santa Blandina Mártir. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, y San Juan Bautista. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima, y San Martín de Pogrés. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Faustina Kowalska, Santa María Goretti, y Santa María de Jesús Crucificado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías Profeta. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Oh, amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Amén.